Hay información relevante que a esta hora está ocurriendo en Aysén, vamos a lo prometido, hay novedades y Sebastián Fuentes está al teléfono a esta hora, Sebastián, ¿qué tal? ¿Qué novedades tienes? Se están llegando en estos momentos los dirigentes, se habló hace pocos instantes Javier Rosas, vocero de uno de los camioneros, ahora nos encuentra Marisol Martínez, que es la alcaldesa de Puerto Aysén que nos va a entrar. Hay que esperar a que termine la reunión para que el vocero dé una declaración como corresponde. ¿Cómo toman la decisión? ¿Votan? ¿Cómo lo hacen? Al final del... Adelante. Bueno, escuchamos las palabras muy breves de la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez. Bueno, hace pocos instantes también habló el vocero de los camioneros Javier Rosas, quien explicaba un poco la situación que hay en estos momentos. La idea es conversar con las bases del movimiento, lo que se conversó el día de ayer con el subsecretario Claudio Alvarado. Le hacían la pregunta si ellos estaban de acuerdo con el desbloqueo, si ellos prácticamente podían tener una disposición autónoma dentro de esto. Sin embargo, respondían que ellos son parte del movimiento y no existe ese quiebre que se ha hablado en algún momento entre camioneros y los otros dirigentes del movimiento, sino que ellos forman parte del movimiento y están alineados con la situación que ocurra al interior. Donde te repito, Verónica, están viendo la situación del bloqueo y están también conversando sobre cuáles van a ser los lineamientos a seguir para entregar una respuesta al gobierno. Verónica. Bien, gracias Sebastián por esa actualización. Volvemos contigo en cualquier minuto. Hasta luego. Hasta luego.